Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta. Bienvenidos al canal que le cuenta todo. Bienvenidos a la radio que no oculta información. Primero, no, es grave, más allá de que sean huevasos, es grave lo que le sucedió al ayudante de fiscal Andrés López. Entonces, primero, nuestra solidaridad. Y decimos que es grave porque estamos hablando de un funcionario de la justicia. El día viernes, terminada esta situación de convocatoria, alguien, desde el anonimato, desde la oscuridad, tiró o tiraron, no se sabe, huevasos a la casa y al vehículo del ayudante fiscal. En algún momento habíamos planteado de que hay gente que está dispuesta a escrachar al fiscal, a la gente que está investigando estos hechos que son de público conocimiento y nos avergüenzan. Hay gente que cree que lo que han hecho es una insensatez y creen que todo lo que se dice es producto de la imaginación. Hay gente que cree que el poder político no se debe tocar. No es la primera vez que atentan contra la vivienda del ayudante fiscal. Es más, ha habido expresiones en torno, por eso mucho cuidado con esto. No debe pasar desapercibido. Porque lo que tratan es de enviar un mensaje, de intimidar, de callar, de frenar el proceder. Hasta el día de hoy el trabajo de fiscalía ha sido impecable. No lo digo yo, lo dicen los mismos abogados de quienes hoy están como reos de la justicia. Impecable, incuestionable. Vuelvo a decir, términos que gente de mucha consideración dentro del rubro de los abogados considera eso. Entonces, ¿por qué este tipo de actitudes de intimidación? Nosotros también somos objeto de intimidación. Quieren callarnos, quieren que no hablemos más de este tema. Y esto debe inscribirse como un hecho grave. Es grave. No se lo debe dejar pasar. Y se debe investigar. Porque hay algunos que creen que se sienten tocados en su afán político, en su afán económico. Tratan de perturbar la línea de investigación. Por eso debe existir una expresión de los partidos políticos, de la sociedad, de las instituciones intermedias. Porque es un mensaje mafioso. Entiendo eso. Por eso, mucho cuidado. Mucho cuidado en muchos aspectos. La justicia está trabajando bien. Hay gente que quiere ir más allá. Dejemos que la justicia trabaje. Que haga su trabajo. Los fiscales han demostrado mucha solvencia. Han demostrado profesionalidad en la investigación. Por eso no coincido con algunos manifestantes que dicen que hay que meter presos a medio centenar. Dejemos que la justicia investigue. Esto no es una cacería de brujas. Esto no es como las brujas de Salem. Hay una justicia que ha marcado una fuerte presencia. Hay un antes y hay un después. Mucho cuidado. Tenemos algunos datos de nuestros colegas de allí, de Cruz del Eje, de que en esta semana se expediría la justicia de Cruz del Eje. Son datos, simplemente. Y cabe esta hipótesis que voy a plantear. Si la justicia dista la libertad de Tejero, Tejero vuelve al municipio. ¿Le quedan dudas? A mí no me quedan dudas. A sus más allegados amigos no les queda ningún tipo de duda. Es más, incluso algunos concejales quieren volver a su puesto de concejal. O sea, si se les dista la prisión, lo más probable es que ese mismo día Tejero vuelva al municipio porque nada le impide que Pablo Luna vuelva al consejo y que Fachín vuelvan al consejo. Nada impide. Legalmente, nadie puede impedir si la justicia los deja libres. Están en su derecho. En el consejo no se puede hacer una revocatoria porque, bueno, prácticamente estamos a menos de un año ya de cumplimiento de mandato de Tejero. Puede madurar un juicio político y lo más probable es que no porque con el retorno de Pérez al consejo, la gente del consejo deliberante no tiene las dos terceras partes para aprobar el juicio político porque uno de los concejales, el concejal denunciante, se tiene que apartar del consejo. Por lo que disminuiría su capacidad de peso dentro del consejo. Entonces es delicada la situación. Habría un planteo de tipo ético. En el planteo moral o ético uno se pregunta ¿debe volver Tejero? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero la probabilidad existe, no es una ocurrencia mía. Es más, alguien ya incluso plantea esta cuestión. Apenas salga, el día que salga en libertad, va a estacionar su auto allí en el ingreso del Palacio 9 de Marzo. Nada puede impedir que él reasuma sus funciones. Porque no está en la municipalidad porque está preso. Simplemente eso. Estamos preparados para esto y la democracia tendrá sus recursos. Hay gente que no le importará. ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina desde su lugar? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, estamos haciendo un planteo ético. Ya no un planteo de tipo ni legal. Porque legalmente, mientras él no sea procesado o no sea hallado culpable, es más, a un procesado puede ser candidato. Pero bueno, ¿qué opina usted? Simplemente dejo abierta esta pregunta. Hay otros temas, ¿no? La justicia. Por ahí se habla de una prisión preventiva. Los fiscales estuvieron trabajando. Y están trabajando, le digo, a dos manos. Ni se le ocurra hablar mal de la gente de fiscalía porque están trabajando muchísimo. Es más, no tienen solamente esta causa. Tienen otras causas. Y trabajan y tienen derecho también a descansar. Pero los fines de semana estuvieron trabajando. ¿Madurará una prisión preventiva? No lo sé. Apenas lo sepamos, lo vamos a plantear. El otro tema. Lo que voy a contar no es un chiste. Pero suena a chiste. La cooperativa colgó los ganchos. Que uno en una villa pueda colgar los ganchos no se justifica. Pero la situación precaria en su economía, de alguna manera, no es que justifica. Pero uno puede llegar a entender. Pero que la cooperativa de luz, nuestra cooperativa, colgaron los ganchos a EPEC. No tuvieron más que, primero, o sea, un ilícito. Lo que hicieron es un ilícito. Bueno, pero bueno, se está arreglando entre la cooperativa la anterior gestión y el EPEC. Para ver que, bueno, que no pase nada. Porque le han cedido el cliente. Ahora el cliente de ese campo es cliente de EPEC y no es cliente de la cooperativa. Pero suena medio raro, pero fue así. El tema de la cooperativa es un tema delicado, muy delicado. Porque también se están empezando a conocer facturas apócrifas, facturas que no se corresponden con algunos cheques, decisiones. Son alrededor de 200 las fojas que han presentado la respectiva abogada, la doctora Gervasoni, para pedir el desafuero de Sergio Núñez. En los hechos prácticamente está afuera. O en Gómez, bueno, está afuera, lo echaron. Pero, bueno, a ellos les corresponde, en su derecho, hacer un juicio de tipo laboral es decisión de ellos. Pero también tiene mal olor la administración de la cooperativa. En febrero seguramente los fiscales estarán investigando esto. Si hay dolo, si hay un perjuicio económico en la cooperativa, tendrán que ir donde tienen que ir. Si no han hecho nada, tienen todo el derecho de estar libres. Entonces, ¿qué temas estos, no? Porque realmente lastima estas cuestiones. Otro tema tiene que ver con las actividades que han pasado este fin de semana. Actos de colación en el Colegio Nacional, en el SEMA, las, bueno, los de la FRAI. Me gustó uno en particular. Mucha preocupación, mucho compromiso. Realmente la organización bastante buena, el discurso bastante bueno. Toda la decoración que hicieron me encantó. Realmente muy bonita el acto de colación del SEMA. Realmente hubo preocupación de los docentes a quienes realmente desde mi mirada los felicito.